Nunca se metan un maíz palomero a las orejas Llegó su primer cheque de Google Y pues yo pensé, digo, veo Google Sí, sí, sí Y es publicidad, es basura Y tiré su primer pago El primer pago de YouTube, nunca lo tuve, amigos Astronautas, sean bienvenidas a un nuevo video Vamos Astronautas, buenos días No, sean bienvenidos a un nuevo video Ay, chinga Astronautas, bienvenidas sean a un nuevo video No, 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 no puede ser Astronautas, bienvenidos sean a un nuevo video ¿Cuándo hacemos la edición de fotos de los helados, va? Sí, güey, sin pedos, sin pedos Astronautas Pero ahorita se me ocurre otra cosa Astronautas, ¿sí? Astronautas, sean bienvenidos a un nuevo video Astronautas, ¿cómo están? Sean bienvenidos en este video Este video de edición especial Este video de Día de las Madres Tenemos florecitas de este lado Tenemos a mi mamá de este lado Tenemos un set muy bonito, lleno de flores Porque todas sus mamás son flores Se supone, mis estimados amigos Que este canal es de emprendimiento con comedia Entonces vamos a hacer algunas divertidas Y algunas un poquito serias Para que este video les aporte algo a su vida ¿Estás de acuerdo? De acuerdo Él es Sabín Miren con un tamal Bienvenidos a una nueva sección La cual se llama Astronautas Check Astronautas Check es la sección Donde pues ustedes y yo interactuamos En mi Instagram Puse una cajita de preguntas Para hacerla a mi mamá Entonces vamos a estar poniendo aquí Su cajita Y vas a contestar lo que nos pusieron ahí Anita nos dice ¿Qué es lo más vergonzoso Que te hizo pasar Julio Cuando era pequeña? Salimos de vacaciones a una playa Él tenía como dos años Siempre hemos, siempre viajábamos Gracias Dios Por eso le encanta viajar tanto a Julio Puede ser tú Por eso me gusta viajar Estábamos en un restaurante Desayunando Como empezaba a caminar pues bien Todavía a esa edad los niños Pues todavía no son tan precisos En sus, en sus movimientos Entonces se sube a la silla Y andaba con su short Y de momento Chin Se le salió la diarrea Y fue mal Ala Estuvo muy mal Estuvo muy mal Pero muy manchado Y fue, y fue ensuciando ahí todo Imagínense la silla Y veo a Julio eso Digo Oh, Julio Nómada del artista nos pregunta ¿Cuál fue la travesura más grande Que hizo Julio? Cuando tenía como tres años Yo lo llevaba a natación Y se puso un maíz palomero dentro del oído Pero pues realmente yo no me había dado cuenta Lo que, lo que él había hecho Entonces a la hora que lo llevo a su clase de natación Él, eh, lo, lo toma el, el entrenador Para lanzarlo a la alberca Y dice, ay, me duele el oído Y ya me acerco a él Y sorpresa Que era un maíz palomero Que tenía en el oído Un hueso así en el oído A la hora Cabe mencionar, amigos, que me fui a una clínica Y desde ahí Tengo mi oreja de esta forma Nunca se metan un maíz palomero A las orejas Nos pregunta Luis ¿Qué piensas del Julio del pasado? El Julio del presente Y del Julio del futuro Un aplauso para Luis Una pregunta muy buena Del pasado El Julio del pasado Pues que nunca ha tenido miedo para hacer las cosas El Julio del presente No tiene miedo para hacer las cosas Y el Julio del futuro Pues tampoco va a tener miedo para hacer las cosas Cuando viste que Julio comenzaba en el mundo digital ¿Creíste que algún día iba a monetizar? No, realmente Realmente no Pues realmente no ¿Por qué? Porque yo desconocía ese mundo Entonces de verdad Pues no, no Nunca pensé que fuera a llegar hasta donde está La verdad Llegó su primer cheque de Google Y pues yo pensé Digo veo Google Y es publicidad, es basura Y tiré su primer pago El primer pago de YouTube Nunca lo tuve, amigos Nos pregunta el estimado Uriel ¿Qué piensas del gran emprendedor? ¿Por qué? De hecho, él me ayudaba cuando era pequeño A hacer las actividades que yo tenía en calle Siempre anduvo con grandes conferencistas Desde que él tiene tres meses Él asistió a su primer conferencia con Miguel Ángel Cornejo Siempre, toda la vida Cargué una bolsa de juguetes Para que a mí me permitiera hacer mis actividades Y él poder hacer las suyas Entonces él siempre ha estado involucrado en los libros Siempre ha estado involucrado con grandes conferencistas Con gran información Y que por eso él tiene el crecimiento que tiene No crean que todo esto que ven en YouTube Ahora porque me grabo, ¿no? Pero realmente de bebé y de pequeño Pues iniciamos con Alex Day Uno de los que... ¿A él lo conocí? Sí Bueno, conocí a Alex Day cuando era bebé También a Miguel Ángel Cornejo Mario Borgino también Muy buen conferencista Tenía tres años Y ella veía esa información Entonces, por eso es como es Muy caliente No, al contrario Yo creo que por eso ve las cosas naturales Pues yo era un emprendedor Era un emprendedor así tal cual ¿Qué consideras que es lo más importante? Ya venía así preparadísima ¿Eso qué es? Millón ¿De qué? De algunos temas De la convivencia Ah, pues ya trae sus temas, mi mamá Pues yo había preparado unos temas así como que súper cool Como dice Julio Como hablan los chavos No, ya eso Así no hablan los chavos A un chavo no se le dice chavo Porque ya no suena chavo Ya no suena chavo, ok Porque los hijos que son maltratados Crecen con una autoestima realmente baja Más sin embargo, cuando tú les dedicas tiempo Desde que ellos están pequeños ¿Qué crees que sucede? Se hacen youtubers Que son lo que tú quieres En lo que tú quieres verlos convertidos En personas exitosas En personas de bien Y lo más importante de ello Pues es la educación que llevan desde casa Se me olvidó el tema El que le haya dado esa seguridad Desde que era pequeño El que le haya dado esa libertad Lo ha hecho Ser lo que es Mi mamá me enseñó a vender Oye En cuanto a lo del precio No sé si ustedes saben algo de ese tipo de cosas Pero por ejemplo cuando estaba con mi mamá Nosotros vendíamos libros Entonces íbamos así A comunidades O a otras ciudades Tocábamos puertas Un timbre ¿Tú comprarías un libro? No, pero creo que recalcar que un niño de 6 años Cargando una enciclopedia Y explicándotela Una hija así es esta cagada Lo que siempre les he dicho No se preocupen por las cantidades que están vendiendo Cuando van iniciando En algún punto Cambias el producto Lleva un producto más caro Pero la competencia es la misma Lo que nunca pude enseñarle a hacer Fue que me ayudara con las labores de la cocina Amigos, somos emprendedores Los emprendedores le pagamos a alguien Para que nos haga el aseo Su punto de vista ¿Qué creen que necesitamos nosotros como emprendedores De una mamá? ¿Qué creen que necesitemos? ¿Necesitamos que nos enseñen a vender? ¿Creen que necesitamos que nos enseñen? ¿O creen que necesitamos amor, ternura y comprensión? Aquí abajito en los comentarios los leo Para que posiblemente salgan en algún otro astronauta Y vayan a irme a otras redes sociales Yo soy Juliguero Y yo soy su mamá Adiós Amigos, qué mal juego el de la rueda de San Miguel Es muy fácil, es muy malo Este es Lorenzo Pensábamos que era Lorenza Y lo operamos Y ching, que resulta que era gato